Y la verdad me encuentro maravillado de la arquitectura y de cómo también los terremotos han podido dañar tremenda construcción. Hola, hola conocedores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Les comento que en estos momentos me encuentro en la plaza principal de la Virgen del Carmen de Congata, dentro del distrito de Uchu Mayo. Este lugar se encuentra ubicado a sólo unos 45 minutos del centro histórico. Obviamente que el tiempo puede variar, si es que vienen en taxi lo hacen en menos tiempo. Y el motivo principal de venir a este lugar es que les quise mostrar o les quiero mostrar un poco de la plaza principal, la nueva iglesia, como también vamos a ir a conocer el antiguo templo o la antigua iglesia de Congata. Así que conocedores, alisten todas sus cosas que ya vamos a empezar. Esto es Conoce con Davis Steve. Miren conocedores, esta es la placita principal de este lugar, de la plaza de la Virgen del Carmen de Congata, dentro del distrito de Uchu Mayo. Aquí tenemos una pileta o fuente de agua y todo se encuentra adornado con una muy buena cantidad de palmeras. Para un costado de la plaza vamos a poder observar la municipalidad del distrito de Uchu Mayo, justo ahí, una construcción moderna. Y del mismo modo, a un costado de la plaza se encuentra la iglesia nueva de Congata, que está justo por este lado. Ya acá lo tienen conocedores. Esta es la iglesia nueva de Congata, la iglesia que fue hecha entre los años de 1964 y se terminó de hacer en el año de 1973. Uno de los feligreses, uno de los devotos del distrito de Congata, el señor Salas Velázquez, fue el iniciador de hacer esta construcción moderna que tenemos aquí. Según lo que me estaban contando algunos pobladores de este lugar, fue que el señor Salas Velázquez, quien fue el que inició la construcción de esta iglesia, en compañía del padre José Rivera, dice que ambos caminaron por el centro histórico mirando los modelos de todas las iglesias que hay en el lugar, bueno, en la ciudad de Arequipa, perdón. Pero, al final, llegaron a la conclusión que esta iglesia debería tener un modelo entre la iglesia de San Juan de Dios, la que se encuentra por la avenida Ejército, y la iglesia de Santa Marta, la que se encuentra en la Plaza España. Y este es el resultado de la construcción que tenemos en estos momentos. Ahí lo tienen conocedores. Esta es la segunda vez que vengo a este lugar y, aunque no me crean, lo he vuelto a encontrar cerrado. Espero algún día regresar y encontrarlo abierto para mostrarles qué tan bonito es por dentro esta iglesia. Conocedores, les comento que el motivo de hacer la iglesia de Congata, bueno, la nueva iglesia de Congata, la que tenemos justo aquí, fue porque la anterior iglesia se dañó con dos terremotos en el año de 1958 y 1960. Cuando se culminó de hacer esta iglesia, allá por el año de 1974, 1973-1974, se dice que el señor Salas Velázquez se enfermó y murió al año después. Un motivo por el cual la iglesia ya estaba terminada, pero todavía no estaba ocupada por los santitos. Y los pobladores de este lugar bajaron al antiguo templo de Congata y trajeron a todos los santos y lo pusieron en este lugar. Interesante lugar por conocer, conocedores. Pero aquí no acaba el video, sino que a un costado de la plaza, a un par de cuadras, se encuentra el antiguo templo. Y es a este lugar donde nos vamos a dirigir en estos momentos. Así que, conocedores, para allá nos vamos. Miren, conocedores. Para llegar al antiguo templo de Congata, nos ubicamos nuevamente en la plaza principal. Para ese lado se encuentra la iglesia. Para un costado tenemos la municipalidad de Uchumayo. Y nosotros tenemos que bajar justo por aquí. Hay una alameda por la cual se puede acceder al antiguo templo de Congata. Y hacia ese lugar nos vamos a dirigir, conocedores. Y miren, conocedores, lo que se encuentra a una cuadra de la municipalidad de Uchumayo, de la plaza de Congata. Es esta alameda que se tiene por todo este lado. ¿Ven? Y por este lado, esta es la vista que se tiene de este lugar. Algo que es muy característico de Congata es que es una zona muy agrícola. En este lugar vamos a poder encontrar, o los pobladores, mejor dicho, siembran diferentes tipos de productos. ¿No? Acá abunda bastante ajo, papa, cebolla, maíz o diferentes frutos, ¿no? Sobre todo el higo. Y desde este lugar también, conocedores, tenemos una muy buena vista de los volcanes que tiene la ciudad de Arequipa. Hacia ese lado tenemos el volcán Chachani, que tiene una altura de 6.075 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Para este lado tenemos al volcán Misti, ¿no? Que lo pueden ver ahí. Y mucho más allá, justo por allá, tenemos al volcán Pichu Pichu, que tiene una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ventajas de venir a este lugar es que van a encontrar bastante aire puro. Es muy ventilado, conocedores. Y no sé si logran verlo por la cámara, pero justo por allá se encuentra el río Chile, que es el río que divide a la ciudad en dos márgenes, ¿no? Derecha e izquierda. Miren, conocedores, y esa es la antigua iglesia de Congata. Como pueden darse cuenta, está todo en ruinas porque se ha dañado debido a la gran cantidad de movimientos telúricos. Nosotros vamos a bajar justo por ese lado, justo por ahí. Y vamos a ingresarnos por esa parte, ¿ya? Pero lo que sí me estoy dando cuenta es que están haciendo algunos arreglos, ¿no? Esperemos que algún día reconstruyan esta iglesia porque la verdad tiene un atractivo turístico muy interesante. Así que, conocedores, vamos. Miren, conocedores, vengan para este lado. Y aquí van a encontrar unas gradas. Justo por aquí, miren. Justo aquí. Y tenemos que bajar justamente todo este camino por donde está subiendo el señor. Y ahí podemos ingresar a la iglesia de Congata. Vamos, conocedores. Vienen, conocedores, a un costadito hay este pequeño establo. Hay una vaquita con tres terneritos, ahí miren. Y falta poco. Miren, conocedores. Ya estamos llegando ya a la antigua iglesia de Congata. Acá está la vista que se tiene de todo este valle. Y nosotros hemos venido justo por aquí, miren. Justo por ahí hemos bajado. Algunas recomendaciones, vengan siempre con buenos zapatos o buenas zapatillas. Vamos a irnos por este lado. Por aquí. Así se encuentra la actualidad de este lugar. Hubiera sido bueno o sería genial o estupendo, grandioso, si las autoridades del municipio, si la nueva gestión reconstruyera este lugar. Porque la verdad tiene bastante valor histórico. Antiguamente el altar principal se encontraba justo por ese lado. Y las hornacinas estaban a un costado. Justo por ahí. Y hasta acá. Acá está. Vienen, conocedores, el ancho de las paredes. Como un metro, metro y medio de grosor. Se hizo con cal y canto, que es una mezcla de arena, clara de huevo y cal. Pero aún así, a pesar que tenía un techo de bobada de cañón y tenía un ancho o espesor de las paredes de un metro, metro y medio. Igualito, igualito, esta iglesia sufrió los estragos de los terremotos de 1958 y 1960. La verdad, conocedores, sería increíble que el municipio de Uchumayo reconstruyera este lugar para poner nuevamente este sitio en valor. Ya que el tema histórico, el valor histórico que tiene este lugar es muy fuerte, ¿no? Es muy interesante. Es un lugar muy interesante para venir a conocer, conocedores. La verdad, yo he venido a este lugar varias veces. Esta es la segunda o tercera vez que estoy haciendo un video de este sitio. Y la verdad, me encuentro maravillado de la arquitectura y de cómo también los terremotos han podido dañar tremenda construcción. La verdad, conocedores, si van a venir ustedes a este sitio, ¿no? A Congata, algunas recomendaciones. Entonces, sí, ya sé, lo que siempre les digo, traigan agua, bloqueador y una buena gorra. Pero como ya ustedes me conocen, me paro olvidando siempre todo esto. Así que, no sé por qué. ¿Cuándo voy a cambiar? No lo sé, conocedores. Pero bueno, sigamos conociendo. Quiero acercarme un poco al campanario para ver si se puede subir o no. Y mostrarles o darles algunas tomas desde aquí. Así que, vamos, conocedores. Igual, con mucho cuidado por aquí, conocedores. ¿Eh? Bueno, yo voy a bordear la iglesia. Voy a ir por detrás, justo por allá. Por ahí, por ahí, por ahí. Para acercarme al campanario, ya que por este lado están haciendo algunas obras. Me imagino, me imagino que lo van a restaurar o van a hacer, no sé, como un centro turístico. No, no lo sé. No lo sé, conocedores. Miren, conocedores. Ahí está el campanario. Y aquí está el lado derecho de la iglesia. Nosotros hemos... Yo estaba hace un momento por el lado izquierdo. Justamente por allá. Donde se encontraba el antiguo altar. Y esta es la situación actual de esta construcción. No, no, del campanario. Miren. Esta es la escalera que conducía hacia el campanario. Pero por un tema de seguridad, lo más recomendable es que no se atrevan a subir por aquí. Fíjense bien cómo está desdañado este lugar. Así que... Nada de subir por este lado, conocedores. Bueno, conocedores. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado conocer la plaza principal de la Virgen del Carmen de Congata y el antiguo templo o la antigua iglesia de Congata. Si te gustó este video, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones que estaré subiendo videos más adelante. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal en las últimas horas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta familia de conocedores. Muchas gracias por el apoyo. Y asimismo, también saludos especiales para mis amigos de Bayro y Vera, abogados asociados. Ahora sí, conocedores, desde el antiguo templo de Congata, yo me despido de cada uno de ustedes. Cuídense bastante y ya nos estamos viendo más adelante. Chao, chao, conocedores.